Hola a todos, hoy hablaremos del ciclo de vida de las mariposas. Los lepidópteros, más conocidos comúnmente como mariposas, son el insecto más famosas por las complejas transformaciones por las que pasan, llamadas metamorfosis. El ciclo de vida de las mariposas es el siguiente. 1. Huevo. El estadio de huevo puede durar unas semanas o menos. En otros casos, el huevo entra en día pausa durante el invierno y la larva emerge recién la primavera siguiente. 2. Larva u oruga. Cuando nacen son parecidas a pequeños gusanos. 3. Pupa. La oruga se protege en un lugar resguardado y allí se transforma en pupa. La pupa puede estar envuelta en un capullo de seda, como en la mayoría de las mariposas nocturnas. 4. Adulto o imago. La mayoría de las mariposas adultas se alimentan libando el néctar de las flores.